Muy bien, buenos días para todos. Damos inicio a nuestro tercer día de actividades. Hoy nos corresponde la actividad de modelaje. Hoy todos debemos presentar nuestro mejor vestido de gala porque vamos a estar realizando un desfile de modelaje. Hoy vamos a disfrutar, vamos a desestresarnos, vamos a divertirnos. Cada niño, cada estudiante va a modelar. Cuando la maestra los llama, ustedes se levantan de su puesto, de su zona de estudio y nos vamos a levantar y vamos a empezar a modelar. Una vez ustedes escuchan su nombre, se levantan y empezamos a modelar. Voy a estar colocándole una pista con música de modelaje para que ustedes se vayan guiando y tengamos esta actividad más dinámica. Bien, vamos a iniciar nuestro desfile con nuestro modelo Anel Alvenda. Bien, Anel, te puedes levantar y empezamos nuestro modelaje. Buenos días, compañeros. Puedes modelar. Dar una vuelta. Yo te puedo modelar. Dar una. Que salí de mi taza. Dale. Muy hermoso, estás muy hermoso, mi amor. Vas a dar una vueltita. Ay, qué hermoso. Vemos a nuestro compañero, Anel Alvenda, modelando su hermoso vestido de capitán. Qué hermoso, capitán de vuelo. Muy hermoso. Muy bien. Espectacular, Anel. Muy bien. Ahora vamos a seguir nuestro desfile. Vamos a pasar. Vamos a compartir pantalla para que tengamos la actividad más dinámica. Bien. 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 Ahora vamos a seguir con nuestra estudiante, Caitlin Ríos. A ver, Caitlin Ríos, le puedes levantar de tu puesto. Ahora sí. Puedes dar pasos de modelaje. Dar una vueltita, caminar, modelar tu... ¡Opa! ¡Kaitlyn! Sí. ¿Cómo está? Vemos a nuestra compañera, Caitlin, modelando un hermoso vestido rosado con una hermosa cabellera larga. ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Se ve maravillosa, Caitlin! ¡Guau! ¡Muy bien, Caitlin! ¡Hermosa! ¡Guau! ¡Muy bien, Caitlin! ¡Hermosa! Estudiante, Diana Quijada. Bien. Vamos a darle el paso a nuestra modelo, a nuestra siguiente modelo, Diana Quijada. Bien. Escuchas la música y das inicio al modelaje. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa nuestra modelo! Diana Quijada nos está presentando un hermoso vestido color celeste con una hermosa cabellera carriz. ¡Y una preciosa diadema! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy hermosa nuestra modelo, Diana Quijada! ¡Qué hermosa! Seguimos con nuestro desfile y vamos a presentar a nuestro modelo Ian Ortiz. A ver, vamos con Ian Ortiz, con nuestro modelo Ian Ortiz. Puedes levantarte del puesto, iniciar tu modelaje. ¡Guau! ¡Qué galán! ¡Guau! ¡Aquí vemos a nuestro hermoso compañero Ian Ortiz! ¡Guau! ¡Qué hermoso nuestro modelo Ian Ortiz! Luciendo en su espectacular vestido de gala. Ahora vamos a presentar a la siguiente modelo, nuestra modelo Lía Cimiti. A ver, Lía Cimiti, te damos el pase para que entres a la sala de modelaje. ¡Bien, Lía Cimiti! ¡Qué hermosa! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Bien! 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 Y ahora vamos a presentar nuestra modelo Lía Cimiti, luciendo su hermoso vestido blanco con su preciosa vincia. ¡Bien! 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 ¡Preciosa! 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 ¡Wow! ¡Qué hermosa, preciosa! ¡Te ves espectacular, Delian! Muy bonita tu presentación Ahora vamos a pasar Con el siguiente modelo Vamos a pasar con nuestro modelo Madvei Romero a ver Madvei Romero te damos para que pases a nuestra pasarela de moda bien que guapo wow un hermoso caballero vuelta y todo vuelta y todo muy bien Madvei wow espectacular nuestro modelo que galán Madvei hermoso te ves ahora vamos a pasar con nuestra siguiente modelo vamos a estar pasando a nuestra modelo Lía Arosemena bien Lía Arosemena wow wow pero que hermosa esa princesa wow espectacular vemos a nuestra modelo Lía Arosemena wow wow que hermosa Lía como te destacas en la pasarela del modelaje muy hermosa Lía espectacular tu vestido wow nos tiró hasta un beso y todo que bien Lía muy hermosa ahora vamos a continuar con el siguiente modelo vamos a continuar con nuestro modelo Brian en Agrasal bien Brian la pasarela es tuya wow que hermoso qué hermoso estás espectacular Brian muy bien ahora continuamos nuestra pasarela con nuestra modelo Deida Croton a ver Deida Croton la pasarela es tuya puedes iniciar deida Croton de la pasarela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar con nuestro modelo Elías Tuñón. Vamos a iniciar con nuestro modelo Elías Tuñón. ¿Puedes iniciar el día? ¿Puedes iniciar el día? ¿Puedes iniciar el día? ¿Puedes iniciar el día? ¡Guau! ¡Qué hermoso Elías! Espectacular tu vestido de gala. Muy bien Elías, hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!